¡Vamos! ¡Probe! ¡Piss! ¡Ya para arriba! ¡No suden, no suden, no suden! ¡No suden ni pucen para buscarla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Gracias! ¡No veo con los regalos, oye! ¡Madre mía, tío! ¡Carla! ¡Si no te entra nadie, llévatela tú, tío, para arriba! ¡Campeón! ¡Tú confía en ti, tío! ¡Venga, campeón! ¡Vamos! 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 Todo regalo, todo regalo Todo regalo Están quedando todos, pero mira, mira, qué bravo. Pero luego es mejor, en el momento que te pegamos. ¡Aprote! ¡Aprote! ¡Venga! 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 ¡Venga, Marta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vete, Hugo! ¡Vamos! 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 ¡Abrete! ¡Mucho, Hugo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Tranquilo Icke! ¡Tranquilo hijo! ¡Tranquilo! ¡Bien equipo! ¡Bien! De nuevo bien.